¡Eh! 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 Lo pasamos genial hablando y haciendo carreras de sacos. ¿En la habitación? ¡Madre mía! Fue muy divertido, pero sí que es verdad que por la mañana teníamos muchos sueños. ¡Oé! 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 ...que hicimos un montón de actividades y además por la noche hicimos ahí una fiesta, charla. ¿Es que está bueno? ¡Oé! ¡Acométenos todos, eh! ¡Hay que coger energía! ¡Hola! Román, hay que coger energía, ¿eh? ¡Qué regalo, gusanos! ¡Saluda! ¡Es a Laura! Yo veo que la estáis gozando, ¿eh? Hoy mismo hemos hecho una fiesta y fijamos. ¡Madre mía! Después se me ha caído el santo de domingo. ¿Quién ha sido vosotros? ¡No! ¡No! Yo no lo veo bien. Como estamos en la misma habitación, hicimos guerra de armadas. ¡Ah! Y a Carolina, aunque sí se le rompen las canciones, entonces dijimos... ¡Vale, paremos ya! Y a Carolina se hizo la sonámbula. Se han oído un montón de gritos. Pero he dormido bien, pero me ha faltado como un poco más de sueño. ¡Claro! Porque con unos lópezos también. ¡Claro! Fue una barbaridad. ¿Una barbaridad? ¡Eso! ¿Quién ha hecho striptease? ¡Lonos! ¡Lonos! Yo yo... ¡Han hecho alcoholista! ¡Alcoholiza un montón! ¡Haa! ¡Erias! ¡Este es la azul con la colna! Se quiere, ese es mi primo...